Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Tested Switch. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos unos minutos de tu día. Esta vez vamos a tener un unboxing y una review rápida acerca de los Dame 8, que ya llegaron al canal. Así que comencemos. Antes que nada tengo que decirles que me he encantado este par. A primera vista es maravilloso. ¿Por qué? Vamos a hablar por la suela. La suela es de lujo, esta suela. Tiene un montón de cosas de las que me gustaría hablar. De entrada, el patrón. Conserva el mismo patrón del par anterior en toda la orilla del pie. Eso está bien padre porque en toda la orilla de la planta tiene esa atracción que como saben, ya he probado muchas veces y me ha encantado. Sin mencionar que tiene otro patrón como de red. De hecho les dejo una foto para que lo vean. Que precisamente vuelve el par multidireccional. Y esto está súper padre porque también lo vuelve polivalente. Así como su predecesor. Que en este caso es el Dame 7. Ahora, aquí hay tres cosas que me han parecido maravillosas de la suela. Y esas tres cosas son estas tres franjas que tiene aquí de color morado. ¿Qué son y para qué sirven? Estas pequeñas, digamos, placas. No son placas pero son un corte que tiene la suela donde se encuentra la amortiguación. Como podrán ver la entresuela también tiene un color morado. Ese mismo color morado o esta parte de la entresuela es la misma que está aquí. Y si se alcanza a ver en la foto, tiene perforaciones. ¿Por qué? Porque esto ayuda muchísimo a la transición y a la amortiguación. Vuelve el par sumamente reactivo. Lo cual es maravilloso porque así lo pueden usar cualquier tipo de posiciones. Por cierto, tenemos cinco videos hablando de las posiciones de la NBA o del básquetbol. Y los zapatos que recomendamos. Por favor, si no los has visto, dale una checada. Te lo dejo de este lado. Bien, ahora con la amortiguación. Ya que estoy hablando de la suela. La amortiguación me ha parecido brillante e increíble. ¿Por qué? ¿Por qué le tiro muchos flores a este par? Porque como recordarán, si siguen mi canal, lo que no me gustó del Dame 7 fue precisamente la amortiguación que fue Light Strike. Esa amortiguación en lo personal a mí no me parece tan idónea. ¿Por qué? Porque termina aplastándose un poco después de meses de uso. En este caso ya la cambiaron y la cambiaron a mi amortiguación favorita en Adidas que es la Bounce. Pero no solo la Bounce, esta es Bounce Pro que se supone que es más ligera y más reactiva. La verdad es que a primera vista, así parece. Me ha encantado en cuanto me lo he puesto. Ahora en cuanto al loper o los materiales de la parte de arriba. Sigue la misma línea que el Dame 7. Se sienten muy respirables, se sienten muy suaves. De hecho los puedes aplastar y no hay problema. Ya que eso hace que tu pie esté como bastante libre. O no te lastimes los dedos o los nudillos del dedo cuando estás jugando. Lo cual también está padre. Pero en consecuencia también si te pisan, obviamente pues te va a doler. También la transición es algo que me ha parecido maravilloso de este par. ¿Por qué? Como pueden ver, la transición es muy buena para el primer paso. Más la parte que tiene aquí de los relámpagos de tracción. También hace precisamente que se adhieran por completo a la superficie para poder dar el arranque. Eso también muy bien por Adidas. Ahora, otra cosa a mencionar aquí son los cordones. Los cordones la verdad es que son muy largos, pero funcionan bastante, bastante bien. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de orificios para poderlo atar o poder ajustar tu pie a tu gusto. Pero bueno, este es un poco quisquilloso en lo personal. Me parece muy bueno así como está. Yo le hubiera puesto un poquito más de hoyitos, pero bueno, en fin. Ahora en cuanto al tobillo. La parte del tobillo, como pueden ver, tiene un pequeño cojín en la parte de la talonera. O sea, ese cojín ayuda a que no te roces la parte de arriba del talón, que luego sucede. Esto se puede evitar si usas calceta alta. Y no solo hace eso, también hace que el tobillo quede por completo asegurado para que no te lastimes. Aunque es un corte low, me parece que ajusta como si fuera de media bota a bota. Al menos por el estabilizador que tiene y por cómo agarra el tobillo, funciona de maravilla. Ahora en cuanto a la talla, aquí la verdad es que sí tengo un poquito de conflicto con Adidas. ¿Por qué? Hay dos pares que hemos conseguido en este canal de Adidas de nuevo lanzamiento. Que son los Trey 1 y estos de Ymocho. ¿Qué pasa? Que a mi parecer, a mí que me gusta utilizar los pares bastante, bastante justos al momento de estar jugando para tener más confianza. He tenido que ir una talla completa abajo. Yo sé que eso es demasiado. Mi primera recomendación es que si ustedes se van a hacer de este par, primero vayan a una tienda a probárselos. Si no, definitivamente vayan media talla abajo de la usual. No importa si ustedes son números cerrados, si son 7, 7,5, 8, 8,5, 9,5. No importa, vayan media talla abajo porque sí están bastante amplios de lo largo. Yo fui un número abajo porque a mí me gusta que me queden apretados. Sí me quedan bastante justos de aquí, pero en mi experiencia con Adidas y con los DIME suelen aflojar un poco. Precisamente por eso fui una talla completa abajo. Pero al final de cuentas, la mejor recomendación es que ustedes vayan a la tienda y se los prueben. Eso me lleva a como los conseguí. Este par se supone que está a la venta el 1 de febrero. A nosotros nos llegó mucho antes. Bueno, no nos llegó. Fui a un Innova Sport a dar la vuelta a ver qué novedades había y estaba este a la venta. Incluso en la página de Innova Sport e Invictus dice que la salida de este par es el 1 de febrero. Y cuando fui a la tienda, pues ahí lo tenían, así que lo compré. Ahora, el costo de este par es de $3,099 pesos. Sí está un poquito elevado, pero concuerda con el precio de los DIME anteriores. No los DIME 7. Hubo una edición entre los DIME 7 y los DIME 8. Creo que era Explicity. Y esos estaban a este mismo costo. Así que en cuanto a costo no han variado. Ahora, ya que hablamos del par, también hay que hablar de la caja. Les voy a dejar unas fotos para que lo vean. Esta caja es maravillosa por los detalles que tiene. ¿A qué detalles me refiero? Todo el par, por todos lados. Y la caja, precisamente aquí lo pueden ver. Dice 4th Quarter Knockout. ¿Qué se refiere con eso? En la caja, en varias partes de la caja, tiene exactamente todas las veces que DIME Lillard ha disparado en el último segundo. O como en Estados Unidos dicen, beating the buzzer. Que significa que anota la canasta con el reloj en ceros y la canasta cuenta. Precisamente por eso esta edición se llama, o ellos le llaman aquí en la caja, la 4th Quarter Knockout. Y los guantes de boxeo hacen completa alusión a que DIME Lillard suele entrenar entre temporada y temporada de básquetbol boxeo. Así se mantiene ejercitado, fuerte y con la gran velocidad que ya le caracteriza. Lamentablemente, pues DIME Lillard ya se lesionó, tiene un problema en el abdomen, en los abdominales bajos. Lo van a operar y parece que va a perder toda la temporada. Es una gran lástima que ya no veamos más a DIME Lillard esa temporada, pero la salud es primero. En fin, pues hasta aquí con el primer vistazo de este par. Esperemos llevarlo a la cancha para traerles ya el completo desempeño. La verdad es que voy a ser muy duro con este par porque espero muchísimas cosas de él. Espero que sea tan bueno como el anterior, incluso mejor. Pero eso no lo sabremos hasta que no lo hayamos probado. Sin más por el momento, les agradezco mucho que estén con nosotros. Por favor, cuídense mucho. Disfruten de los amigos, disfruten de las canchas, disfruten del básquetbol. Y sigan teniendo mucho cuidado con esto del COVID. Sigan usando cubrebocas. Todavía no termina esto y por favor, sean felices. Chao.